Y la dedica a todas las amas de casa presentes esta noche A esas pobres señoras que se la pasan haciendo el quehacer en su casa Y su marido nunca la saca a pasear Aquí está un marido que nunca saca a pasear a su señora Una boom para los maridos que no sacan a pasear a su señora La pobre señora se la pasa haciendo el quehacer en su casa Bueno, solamente hoy la sacaron a bailar con los superlamas que pasen cumbia Necesito una señora de público que quiera subirse a bailar esa canción con los superlamas Porque esta señora llega el día de la fiesta y del baile Y se suelta a bailar que parece que las tienen amarradas ¡Adiós, ayúdame! Hace falta una señora, Carlos Hoy me trajo a su esposa, Carlito Hasta parece que las tienen amarradas Porque bailan de anchi Porque bailan de amar A bailar señora Se mueven un montón Hasta parece que las tienen amarradas Porque bailan de anchi Porque bailan de amar Se mueven un montón La gente tiene amarradas Y la gente tiene amarradas Y la gente tiene amarradas Y la gente tiene amarradas Porque su cuerpo es la gente Se mueven como buena de la guitarra Agarra en la escoba como tubo Empiezan a bailar en un sensual Jugando con el palo de la escoba Los paraguí no paran de bailar ¡Todo! 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 ¡No se sabe mover poquito! ¡No se sabe mover poquito! Hasta parece que las tienen amarradas Porque bailan de anchi Porque bailan de amar Se mueven un montón Hasta parece que las tienen amarradas Porque bailan de anchi Porque bailan de amar Se mueven un montón Asisten en la casa con los niños Con la monotonía de la rutina Por eso cuando bailan los vidrios Se sueltan como buena bailarina Abarran de anchi Se mueven un montón Como tubo Empiezan a bailar en un sensual Jugando con el palo de la escoba Los paraguí no paran de bailar ¡Todo! 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 ¿Alguna chica se quiere subir a ser tubo? ¡Todo! 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 ¡ A la pareja de la piel amada, porque bailan de a ching Porque bailan de a más, se mueven un montón A la pareja de la piel amada, porque bailan de a ching Porque bailan de a más, se mueven un montón ¡Selen serios! ¡Pum, marcalero! ¡Gracias!